¿Qué es la experiencia de Mica Tecnópolis? Estuvo bueno venir a trabajar acá en Mica Tecnópolis. El tipo de público, la libertad de poder decir. Igual yo digo todo en cualquier lugar, pero acá me sentía como que me comprendían un poquito más. Me gustó la experiencia. Fue como presentar algo que ya existía hace mucho tiempo, como si fuera la primera vez que lo hago. No sé por qué. Sentía que mucha gente me conocía y mucha gente me estaba descubriendo. Estuvo muy bien. Me parece maravilloso como política del Estado Nacional que el Mica exista y que tenga continuidad. Me parece algo que no inventamos, que ya existen muchos lados, que por fin alguien tiene el valor de hacerlo. Y me parece muy federal y muy latino y muy mundial. O sea, es como darle una mano a la cultura realmente, ¿no? Porque ser profesional es quien vive de su profesión. Tenemos que lograr que los artistas puedan vivir de su profesión. Para eso se necesita más que ser buen artista. Se necesitan otro tipo de cosas. Y bueno, por este lado del Mica me parece que es una de las cosas que se necesitan, ¿no? Que la gente te conozca. Podría intercambiar opinión con iguales de otros lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!